Eh, nada, que resulta que me has dejado el coche tirar y estoy más o menos a una hora de casa. Te paso la ubicación. Yo soy el chino. Bueno, me llamo Ikea. Un placer. Anda, venga, recoge tus cosas y vente con nosotros. Que nos mordemos. Tú veas, eh, pero aquí no hay mucha cobertura. Me maría una cosita. ¿Te vendrías a una fiesta? No, 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 no. ¡Vamos!